Creo que las posibilidades que se dan de sensibilizar, de visualizar, tienen que también embeber a todo nuestro territorio, el carácter federal. Llevar allí el convencimiento a cada provincia y a cada ciudad. Cada territorio tiene que ser un actor muy fuerte en la innovación, muy fuerte en el acompañamiento a toda la ciencia y la tecnología. Actores que tienen hoy quizás su esquema tradicional de funcionamiento, hay que sacudirlos porque este sector necesita para su crecimiento, no solamente el acompañamiento de las medidas que podemos estar generando y que se describieron aquí. Hasta aquí la provincia ha generado su SF500, un fondo de financiamiento con Bioseres como uno de los articuladores centrales, generando un cambio de cultura. Hasta aquí la provincia venía interviniendo con subsidios acompañando algunos de estos proyectos. Seguramente algunos de ellos merecerán y seguirán siendo acompañados, pero pasamos a una instancia diferente. Es la de invertir, la de generar un esquema donde la provincia como aportante pasa también a incorporar allí las posibilidades de crecer patrimonialmente y a partir de esos recursos poder seguir volcándolos en nuevos emprendedores y en un presupuesto de ciencia y tecnología. Nos compromete de otra manera. Somos un actor que acompaña, arriesga y seguramente se va a poder beneficiar de ese objetivo futuro. Tenemos por delante allí experiencias exitosas y una colaboración de esos emprendedores que quieren que haya mucho más como ellos. contar sus dificultades, contar sus posibilidades de ir venciendo obstáculos para pasar a una etapa posterior es muy valioso porque no se cuentan solamente los éxitos, se cuentan las dificultades para que otros puedan sobrellevarlo de la mejor manera. Gracias. Gracias.